Y esto arranca en 3, en 2, 1... Calle 7 arranca, salen Adriana y Mayra, espectacular en este momento, seguimos en la segunda prueba, muro de escalada Mayra Jaime, con corazón, con cabeza, con mente, por encima de los dolores físicos que sienten en este momento. Último duelo de esta noche, y vemos que está peleado, pero vemos que igual están tratando de subir, a pesar de tener sus dedos lastimados, a pesar de tener heridas, siguen subiendo, y no solamente heridas físicas, sino que heridas en el corazón también. Y va Mayra Jaime, prende el camino, lo estaba haciendo bastante bien, pero ya se dio cuenta que sí puede, subió 3, 4 peldaños, sí puede. Como lo decíamos, la mente y el corazón son más fuertes que el cuerpo. Y como podemos ver ahorita, participantes del equipo amarillo le están aconsejando a Mayra, yo creo que en este momento las individuales han quedado un poco atrás, y esto creo que es poco añadido. Y la vida consiste en eso, Calle 7 es como la vida, te caes pero te vuelves a levantar, te caes pero vuelves a luchar, es por eso que Adriana cayó en la competencia pasada, pero ahora está subiendo, y está subiendo y subiendo para lograr su campanada y su tiempo. Resuena en las redes sociales el hashtag, yo creo en Mayra, está resonando en Twitter en este momento, yo creo en Mayra, pasamos el minuto con 8 segundos, 6 de la tarde, 58 minutos casi en vivo, segunda prueba, aquí en Calle 7, muro de escalada, Mayra Jaime, frente de Nostrosa. Vuelve a caer pero no importa, eso no es un obstáculo para no seguir subiendo, porque todavía quedan 40 segundos. 40 segundos Mayra, si tienes ese corazón, aquí está la gente apoyándote, la gente gritando tu nombre de campeona. Queremos ver a esa Mayra que llegó a la final junto a Tina Muñoz, queremos ver a esa Mayra que luchaba por su padre, por su familia, por sus estudios y por ella. Vamos Mayra Jaime, vamos Adriana, qué lindo que se siente estar en este campo de batalla. Lo que está haciendo Mayra es lo que hacen los ganadores, está intentando en este momento, no está tirando de toalla, no se está dejando vencer fácilmente, y está a pesar de la frustración, dándole con todo hasta el final. Contamos los últimos 5, 4, 3, 2, 1... Y esto termina, esto termina y ya tenemos un resultado. Los últimos 100 puntos se los lleva Adriana y Nostrosa por distancia. Mayra Jaime...